Se informa que la decimosegunda dosis de la vacuna ya se encuentra disponible en todos los centros asistenciales del país. Por favor, ustedes se pueden venir con nosotros. Es obligatorio para toda la población civil y... Esto no es como en el 2020. Obstaculización se encuentra expresamente sancionada por las leyes vigentes. Nada crece en las inmediaciones de las aguas industriales y residuales. Signas o manifestaciones de connotación terrorista... No salgan, no se asomen a la ventana. Tales como Chile se despertó, liberen a los presos políticos, restituyan el agua, entre otros. Te queremos mucho a ti y a la mamá. Por favor, toma una decisión sensata. ¡Suscríbete al canal!